¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pixelbox, espero que se encuentren súper, súper bien. Soy Diana Monser y como saben, todas las semanas estoy aquí para actualizarlos de lo último, lo más relevante de las noticias del mundo del gaming, tecnología, series y mucho más. Así que damos inicio con Pixelbox News. Y bueno gente, ustedes saben lo difícil que es asimilar y escuchar un anuncio de una película que está basada en uno de sus juegos favoritos. Y esto fue exactamente lo que pasó esta semana, pues en una transmisión de Gears of War, Rod Ferguson anunció que va a haber una película de Gears of War. Y esto la verdad que nos emociona, pero a la vez nos da un poquito de miedo. Él anunció que esta película ya se encuentra en preproducción por parte de Universal Studios. No dijo detalles de los actores que van a estar participando en la película, ni de la fecha de estreno, pero lo que sí dijo y me pareció que estuvo bien, pues estaba como hablando claro o tal vez nos está preparando de lo que viene, es que esta película, a diferencia de otras adaptaciones cinematográficas, esta producción lo que va a hacer es intentar hacer una buena película primero y luego rindirle tributo a la serie de juegos. Esta película al parecer no se va a basar tanto en la trama del juego, sino que va a abarcar un universo más grande. Así que bueno gente, la verdad, no sabemos, amanecerá y veremos y ojalá que no la dañen. Y otra de las cosas que anunciaron esta semana es el nombre y el póster de la próxima película de Wolverine que se va a llamar Logan. En este póster podemos ver la mano de Wolverine con sus garras de adamantium y que lo está sosteniendo una niña o niño, no sabemos qué será, pero si le metemos menta a los rumores y a la cosa, podría que en esta película vayamos a ver a X-23. Pero gente, esto la verdad que no lo sabemos, así que no estemos como diciendo que esto sea así. Así que otra de las cosas que vimos también en el brazo de Wolverine es que tiene como unas pequeñas cortaditas. Lo que podría indicar es que esté teniendo problemas con la regeneración. Así que, quién sabe, podrá hacer problemas por el alcohol y esto está afectando esto. No sabemos gente. Así que otra de las cosas que también podría estar basada esta película es en el cómic, el viejo Logan. Y esta película al parecer va a ser un poquito más oscura y vamos a ver a un Wolverine totalmente diferente a lo que hemos acostumbrado a ver en las películas anteriores. Así que, bueno gente, otra de las cosas que sí les quería comentar es que, por supuesto, que Ryan Reynolds tenía que decir sus chistes y en sus redes sociales empezó a decir que esa manito que estaba sosteniendo a Wolverine era la mano de él. Así que, bueno gente, no sé, ustedes me dirán cuáles son sus rumores. Ustedes creen que veremos a X-23 o quién será. No lo sabemos, comenten. Y esta película tiene previsto su estreno para el año 2017. Cada día que pasan los juegos móviles se vuelven más y más populares. Y en esta ocasión Disruptor Beam nos acaba de anunciar que vamos a tener otro juego basado en The Walking Dead que se va a llamar The Walking Dead March to War. Este juego va a ser un multijugador de estrategia que va a estar listo para el 2017 para iOS y Android. Y en este juego lo que tenemos que hacer es trabajar activamente con y contra otros para poder ganar el control y el progreso. Vamos a poder jugar como el líder de un grupo de sobrevivientes y por supuesto vamos a poder hacer equipo con Michonne, Negan y Rick. Disruptor Beam ha trabajado juegos que han tenido muy buena recepción como es el caso de Star Trek Timelines y también el de Game of Thrones hacen. Así que, bueno gente, ya saben a preparar sus pulgares para matar zombies como loco en el próximo juego de The Walking Dead March to War. Y bueno gente, llegamos a la fecha que estábamos esperando el lanzamiento de Mafia 3. Ya saben lo emocionados que estamos con este título. Y esta semana nos mostraron un trailer. En este video vamos a ver la conexión de Mafia 2 con Mafia 3. Y por supuesto nos van a explicar porque la verdad es un video bien informativo y no se pueden perder. Nos van a explicar cuál es la conexión de Vito y por qué vamos a ver a Vito en este Mafia 3. El video está buenísimo gente, no se lo pueden perder porque van a estar claritos de qué es lo que está pasando. Y también nos mostraron el trailer de lanzamiento que está pasadísimo con unas escenas brutales y por supuesto acompañado de una música excelente que le da como vida a todo lo que está sucediendo y es la canción de Nobody Wants To Die. Y bueno gente, ya saben, yo creo que ya estamos más que preparados para enfrentarnos con la Mafia. Recuerden que ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y bueno chicos y chicas, estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Espero que te haya gustado el video. Recuerden dejar su like, sus comentarios y por supuesto compartir este video con sus amigos en las redes sociales para que estén bien actualizados como ustedes. Así que bueno gente, también en la caja de comentarios manden sus opiniones acerca de las noticias, qué les pareció la noticia de la película de Gears, quién crees que será esa manito que agarra Wolverine. Así que comenten, queremos saber cuáles son sus opiniones gente. Si quieren ver también todas estas noticias más completas pueden visitar nuestra página web www.pixelboxla.com y también son bienvenidos a mi mundo Monster. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Diana Monster con una S al final y también se pueden pasar a mi otro canal de YouTube que se llama Diana Monster que lo estoy activando con gameplays y demás. Así que me despido de ustedes, les mando un gran besito, nos vemos la próxima semana con mucho más de Pixelbox. ¡Gracias!